Bienvenidos a otro nuevo video del canal de Mostrando Fórmulas Hoy día lo que vamos a hacer es explicar la definición de la integral Debemos tener en cuenta que la definición de la integral es la siguiente La integral de un f de x diferencial de x Este es igual al límite cuando un n tiende al infinito ¿Y dónde va a estar el n? Aquí en la sumatoria Límite superior al n, aquí vamos a poner un i igual a 1 F de x y multiplicado por la variación de x Recuerden que esta siempre va a ser la definición de la integral También se le conoce como la integral definida Ya también se le dice así, he visto que algunos lo nombran así Pero al final la definición es esta, es el límite cuando n tiende al infinito De la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta un n de f de x y por variación de x Vamos a explicar todo ello lo que está explícito aquí Vamos a hacerlo con una gráfica Vamos a colocar ello Ya muy bien Ponemos aquí mi variable x, mi variable y Y también lo que vamos a hacer es colocar una función Una función así Ahí está Una función f de x ¿Correcto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, supongamos que nosotros quisiéramos hallar el área bajo la curva El área que representa a todo esto lo que estoy sombreando ¿Ya? Hasta una dimensión, supongamos que haga un límite superior y pongamos de un valor b ¿Correcto? Si quisiéramos hallar todo ello Obviamente va a ser muy difícil porque no tenemos la fórmula de una área que tenga una curva específica de esta forma Nosotros sabemos por muchas fórmulas que también hemos mostrado en este canal Ya el área de un triángulo, el área de un cuadrado, un rectángulo Pero el área de una curva no lo sabemos Entonces por eso vamos a recurrir a las integrales ¿No? O desde allí van a ser el concepto de integral La definición Entonces, si quisiéramos hallar ello Nosotros podemos hacer lo siguiente O es lo que hizo Rittman cuando hizo la suma de cuadriláteros Para poder aproximar el área bajo esta curva ¿Correcto? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dibujar rectángulos Vamos a dibujar rectángulos de esta forma Y vamos a colocarlos consecutivamente Consecutivamente O colocándolo al borde O justo que sus vértices choquen con la misma curva ¿Correcto? Ahí estamos haciendo eso lo siguiente Ahí está Como puedes ver Si nosotros quisiéramos hasta esta dimensión que está aquí Hasta este punto específico Ya, si yo quiero sumar todas las áreas que están aquí Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6 Podemos decir que si nosotros quisiéramos hallar el área bajo la curva Vamos a poner el área bajo la curva Bajo la curva ¿A qué va a ser igual? Podemos decir que es igual al área 1 Más área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Más área 6 ¿Correcto? ¿Pero va a ser exactamente igual? Obviamente que no Porque vemos que aún falta, ¿verdad? Hay como ciertos espacios vacíos Pero sí podemos decir que es un próximo O podemos decir que es aproximado O sea, esa área bajo la curva que yo quisiera hallar Se aproxima a la suma de las áreas Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6 ¿No? Ahora la pregunta sería ¿Cómo hacemos para que este error o estos espacios vacíos sean más pequeños? Bueno, pues Riemann lo que hizo es Hacer más pequeño el grosor de estos rectángulos ¿A qué me refiero con ello? Va a ser lo siguiente Vamos a borrar todo esto Ya Ya sabemos que queda así Vamos a poner los cuadriláteros O bueno, los rectángulos en este caso Más pequeño su grosor Y esto es lo que va a suceder Miren Lo vamos a colocar consecutivamente Así como en el caso anterior Obviamente sabemos que va a prolongarse hasta abajo Ya Sino que aquí Por la pizarra que estamos colocando cada uno de ellos Para no demorar mucho Ya Pero se supone que sigue hasta abajo Ya Como pueden ver Miren Se está colocando en secuencia De esta forma ¿No? Y como pueden ver El error O mejor dicho Los espacios vacíos Ya se van haciendo más pequeños O sea, se va reduciendo ese error ¿Se dan cuenta? Ah, ya Entonces La lógica es la siguiente Vamos a terminar haciendo esto Vamos a ponerlo hasta Hasta ahí Si queremos hallar hasta esta línea El área bajo la curva Entonces Decimos La lógica sería la siguiente Si aquí Por ser más grande Tengo más error El grosor es más grande Mejor dicho De estos rectángulos Si le hacemos el grosor más pequeño Lo que se va a pasar Es que se va reduciendo Cada vez más Ese error O esos espacios vacíos En esa función ¿Correcto? Entonces ¿Qué pasaría Si hacemos más pequeño El grosor De estos rectángulos? Lo que va a suceder Es que Poco a poco Ese error Que está aquí O mejor dicho Los espacios vacíos Se van reduciendo completamente O sea Prácticamente Si yo sumo Todas las áreas Todas las áreas Que tenemos aquí Correspondientes A este A este caso Vamos a poner A área bajo la curva Nuevamente Sigue siendo Mejor dicho La suma de las áreas Pero ahora si va a ser Más áreas Porque hay más Rectángulos Mejor dicho Vamos a poner acá Puntos suspensivos Hasta un valor n ¿Correcto? Pero cada vez El área bajo la curva Se va haciendo más próximo aún Si aquí ya era próximo Vemos que hay un error más grande Aquí Mientras más pequeño Sean el grosor De los rectángulos Más próximo Va a ser El área bajo la curva Si lo sumamos así Entonces ¿Qué me conviene? Me conviene A mí Reducirlo al máximo O lo que se pueda Aquí La El grosor De este rectángulo Y como se representa Recuerdan Una cantidad muy pequeña ¿Recuerdan? Se hace mediante Diferenciales Entonces Antes El grosor Se representaba así Variación de X ¿Correcto? ¿Por qué variación de X? Porque Parte de un X1 A un X2 ¿De acuerdo? Así de esa forma ¿Ya? Cuando ya Lo hacemos cada vez Más pequeño Esa variación de X Se convierte en una Diferencial Entonces Van a decir ¿Pero de dónde sale la fórmula Que está aquí? ¿De dónde sale? Bueno Vamos a explicarlo Vamos a ponerlo por acá Por este lado Ya Correcto Nosotros sabemos Lo siguiente Aquí en este caso En el primer caso Ya Este La altura de estos rectángulos ¿Qué viene a ser? Nosotros hemos hecho aquí Que uno de los vértices Coincidan con la curva ¿Correcto? Por lo tanto Si queremos hallar La altura de estos rectángulos Estamos observando que Como hemos dicho Coincide con la curva Por lo tanto Por lo tanto Esta altura que estamos viendo aquí Que lo estoy señalando Ahí está Viene a ser La función F de X ¿Por qué la función F de X? Porque si yo Sigo aquí En otro punto Vamos a tener la función F de X O sea F de X En ese punto en específico Aquí también vamos a tener Otra función F de X O sea La altura Recuerden De cada De cada rectángulo Me representa Me representa La función F de X ¿No? Mejor dicho Es el Y ¿No? Es el Y ¿Correcto? Ahí se va formando El Y Entonces Podemos hacer lo siguiente Si yo quisiera ya El área 1 De S Del primer rectángulo ¿Cómo sería? Sería la función F de X La altura Por la base La altura que sería F de X Evaluado en un punto En específico Como está empezando X de 0 Sería F de 0 Pero lo representamos así Multiplicado por la variación De X O el grosor Mejor dicho El grosor ¿Correcto? Entonces Decimos que El área 1 En este caso Sería A sub 0 Pero para hacerlo un poco más general Ya no ponemos área sub 1 Sino ponemos Área Área representativa ¿No? Área F sub i O sea De todos los Cuadriláteros Que pueden alcanzar Dentro de una área determinada ¿No? ¿Correcto? Entonces De igual forma Aquí también se repite lo mismo Se repite lo mismo Sino que aquí Ya lo vamos a explicar Con la integral ¿Qué significa con diferenciales? ¿No? Como esta parte cambia Entonces Vemos que ya está Más o menos Asemejándose A lo que estamos viendo aquí F sub x sub i Por variación de x ¿Por qué le pone x sub i? Porque el x sub i Ya En vez de entender que Hace referencia A todos los rectángulos O sea Lo correcto Si aquí pongo área sub i Entonces El x sub i Viene a ser el x sub 1 El x sub 2 El x sub 3 El x sub 4 Representando a cada Cuál hilator rectángulo Que está aquí ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien Ahora yo tengo La representación De cada área De este rectángulo Como yo quiero sumarlo todo Porque Lo que es Lo que se quiere El área bajo la curva Se aproxima a la suma De todas las áreas ¿Correcto? Entonces Más o menos Va a ser así ¿No? En el entendimiento Va a ser así El área total Va a ser la aproximación ¿De quién? Del área sub 1 Que por lo tanto Sería el f sub x sub 1 Por variación de x Más f sub x sub 2 Por variación de x Y así Vamos hasta Un límite Que no lo conozco Recuerden Viene a ser El área 1 El área 2 El área 3 El área 4 Y así sigue Según sea El número de cualidades Que estén presentes Dentro de esta curva ¿Correcto? Bien Entonces Expresarlo de esta forma No sería la correcta Utilizando ya El tema de sumatorias Sería así ¿No? Vamos formándolo Acá sería El área total Va a ser La aproximación ¿De quién? La aproximación De la sumatoria De la sumatoria De un i Igual a 1 Igual a 1 Hasta un valor n Ya vamos a explicar Esta parte por qué Y ponemos todo Lo que es el argumento Sería f sub x sub i Por variación De x Correcto Ahora ¿Qué significa el n? Hasta ahora no sabemos Hasta dónde va a ir Pues no sabemos Cuántos cuadriláteros Tiene que ser Para que se aproxime Al área total Entonces ahí viene Entrar nuestra lógica Como hemos dicho aquí Aquí era un grosor Más grande Y habían pocos Rectángulos Se podría decir Si nosotros Aumentamos más La cantidad de cuadriláteros O más cantidad de rectángulos Dentro de la misma área Entonces lo que va a pasar Es que El grosor Se va Siendo Más pequeño ¿Correcto? Cada vez se va siendo Más pequeño Si yo hago Más cuadriláteros Entonces el grosor Se va siendo Cada vez más pequeño Y entonces Lo que se quiere es Que lo que se quiere es Que obviamente Se aproxime Más Estos cuadriláteros A la curva ¿Correcto? Y para lograr esto ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Hacer más pequeño Mi grosor De los rectángulos Y al hacer más pequeño Los rectángulos ¿Qué va a pasar? Va a aumentar La cantidad De cuadriláteros Cantidad de rectángulos ¿Qué va a suceder? Va a suceder que voy a tener Infinitos rectángulos Infinitos rectángulos Entonces ¿Cómo se representaría? Se representaría así Límite De n Cuando tiende al infinito De la sumatoria Que va Desde Y igual a 1 Hasta un valor N De f X Y Por variación De x ¿Qué significa Este límite? Significa que yo quisiera Hallar El valor De esta sumatoria Cuando el n El valor de n Tiende al infinito Es decir Cuando tenemos Infinitos rectángulos Porque lo que yo quiero Es eso Mientras más rectángulos Tenga Lo que va a suceder Es que tenga Menos error Porque la variación De este grosor Va a ser muy pequeña Una parte infinitesimal Allí está Esta parte Viene a ser La definición De integral Recuerden Si nosotros Aproximamos esto Al infinito Lo que va a suceder Es que se aproxime Más a la curva Y por lo tanto Tengamos más aproximación Al área Bajo la curva ¿Correcto? Entonces nos podemos Dar cuenta Que es una sumatoria De rectángulos Que están en secuencia ¿No? De esta forma Y obviamente Se aproximan Al infinito Su cantidad Después Ya dijeron Esta forma De representarlo Es muy grande Y dijeron Vamos a ponerlo De otra forma Y dijeron Vamos a representarlo así Esa área Total Mejor dicho O el área Bajo la curva Va a ser igual A la integral Una S Alargada Que va desde un punto Hasta otro Que viene a ser Integral definida De F de X ¿Correcto? De la función F de X Ya no le ponemos El Y Por la variación De X Pero ya hemos dicho Ya no estamos hablando De variación de X Porque es una parte Infinitesimal Por lo tanto Ponemos diferencial De X Y esta expresión Es igual A todo lo que Estamos viendo Aquí Ya no es aproximación Porque Ya estamos Igualando A ya otros términos Que viene a ser Una S Alargada Por eso que se dice Que es una S Porque representa A una suma A una suma De rectángulos ¿Correcto? Y viene a ser Esta La fórmula Que supuestamente Queríamos Explicar O demostrar De donde sale ¿No? De donde sale Espero que te haya gustado El video Si es así No te olvides De dar un like Suscríbete al canal Y no te olvides De compartir este contenido Con tus demás compañeros Para que sepan De donde sale Integral De donde sale Porque viene a ser Una S Alargada ¿No? Ya saben que representa A la suma De varios rectángulos Que están En una cantidad Infinita Bajo una curva ¿Correcto? Eso sería todo Con respecto a este video Y nos vemos Hasta otra próxima Demostración Hasta luego